Amigos de Luminaria Televisión, hoy vamos a hablar de nuestras parejas, pero más precisamente Jolly Ripepi nos viene a contar por qué encontramos la pareja que resuena con nuestros ancestros. Es un placer encontrarnos nuevamente en otro directo que vamos a compartir aquí todos juntos y quiero que me cuentes desde qué rinconcito del mundo sos parte hoy de Luminaria Televisión aquí abajo donde dice agrega un comentario. Y en la otra esquina, donde está el signo de interrogación, estás invitado a dejarnos las preguntas que vos le quieras realizar a Jolly que enseguida ya se va a sumar a este directo. Te cuento un poquitito mientras le damos estos instantes para que se una. ¿Quién es ella? Por si no tenés el placer de conocerla. Ya estuvo anteriormente aquí con nosotros y ese directo que compartimos juntas fue un verdadero éxito y lo podés revivir aquí en Luminaria Televisión. En nuestro canal está así disponible. Pero te cuento acerca de Jolly. Ella es consteladora familiar y coach sistémico, es coach de salud, es formadora hace 20 años. Es un privilegio enorme que esté hoy aquí con todos nosotros. Vamos a sumarla porque todavía no está conectada, así que la invitamos a que se una a este directo. Ahí le enviamos la invitación y esperamos un segundito a ver si se puede sumar que justamente es ella nuestra invitada de este día. A ver, vamos a esperar un segundito para que se una. Mientras tanto vamos saludando a Lisbeth, a Magda, Lali también, David se acaba de sumar también, Teodora, muchas gracias, Josefina, Roberta, Diego, Dalba que también está por allí, Heidi también. Muchas gracias a todos, amigos, por unirse a este directo. Esperamos un segundito a ver si se puede sumar Jolly. Acá nos dice Indira que nos ve desde Santo Domingo, República Dominicana. Un beso enorme, gracias por unirte. Sí, y un beso para toda República Dominicana también, que siempre hay alguien ahí que nos está viendo, así que les agradecemos. Agradecemos. Bueno, todavía no se suma Jolly, así que la volvemos a invitar. A ver, a ver, si se puede unir. Jolly, te estamos esperando a ti para que te unas. Todavía no se une. Bueno, la esperamos. A ver, un segundito entonces. A ver, a ver ahí. Esperamos un segundito a que se una. Mientras saludamos también a Silvia, a Eliana que está sumándose, a Estela, a Psicología Autoconocimiento también, que se acaban de unir. Muchas, muchas gracias, chicas. Y a todos los que están por allí. A ver, Dani dice acá. A Sara también. Acá está Maddy también. Bueno, bienvenido. Ya comenzamos. Encontramos la pareja que resuena con nuestros ancestros. Entonces, esto es lo que nos dice Jolly y vamos a ver cómo nos explica ella. ¿Por qué nos sucede esto? Es algo consciente, es algo inconsciente que lo hacemos. Son todas nuestras parejas las que resuenan justamente con nuestros ancestros. Son aquellas que nos van a acompañar por más tiempo en nuestra vida. Esto se puede cambiar. Bueno, ella es la encargada, la especialista de hablarnos acerca de ese tema. Y ya se va a sumar a este directo entonces aquí con todos nosotros. Esperamos unos instantes nada más. Y se une. Y mientras me contás vos, desde que rinconcito del mundo sos parte hoy de Luminaria Televisión. Como siempre, por supuesto, que nos van acompañando. Y también me gustaría saber si tenés algún especialista que querés que sea invitado aquí por nosotros. Así nos ponemos en contacto, por supuesto. Y lo invitamos a que se una también a Luminaria Televisión. Acá nos dice Dumbita. Saludos desde San Francisco, California. Un beso enorme. Gracias, Dumbita, por estar ahí presente siempre. Firme con Luminaria Televisión. Gracias. Hay algunos amigos que están, pero siempre. Que sabemos que están presentes. Que interactúan con nosotros y nos encanta. Así que son fáciles de reconocer. Más allá de que sean muchos, hay algunos que están siempre. Y ella, Dumbita, ahí está siempre firme aquí en Luminaria Televisión. Esperamos un segundito a ver si se puede conectar Jolly. Porque todavía no nos aparece. No aceptó su invitación y tampoco nos envió ella para unirse. Así que esperamos un segundito, ¿sí? A ver, a ver, la volvemos a invitar. Pero no aparece todavía. Bueno, esperamos unos segunditos, ¿sí? A veces puede suceder. Ahí acaba de ingresar y la saludamos. Jolly, te estamos esperando a que te unas. Ahí, ahora ya se une. Entonces, ahí está. Ahí llega la invitación correctamente. Así dicen. Y ella ya estuvo, como te contaba, en otra oportunidad aquí con nosotros. Y la verdad que nos había regalado un directo magistral. Que fue uno de los más comentados también y que disfrutamos. Hola, Ceci. Jolly, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás, Ceci? Muy contenta. Estaba un poco ocupada. Digo, ¿qué pasa que no entra Jolly? Pero ya está. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Estaba pendiente, pero me equivoqué con el vivo. Pensé que era el otro vivo. Entonces, bueno, ya estamos aquí. Ah, bueno, ya está. Sí, porque también estamos en Luminario Angelical. Los invito a que nos sigan por ahí también. Pero no, ahí ya estuvimos hace un ratito. Ahora estamos aquí. Y en un ratito también estamos en nuestro YouTube, nuestro canal. Así que también los invito a que nos sigan por allí. Bueno, Jolly, qué tema interesante el que has elegido hoy. Y hay muchas, muchas preguntas acerca de este tema. Y también están invitados amigos donde está el signo de interrogación a dejarnos las preguntas que quieran. Pero, ¿cómo es esto que encontramos la pareja que resuena con nuestros ancestros? ¿Me puedes explicar? Claro, sí, claro. Mira, a mí esta parte del tema de las constelaciones familiares es una de mis favoritas. Porque, bueno, la pareja siempre es la relación como que más nos encuentra, ¿no? Si no hemos resuelto algo en la vida, no te preocupes que llega la pareja, nos va a encontrar, sea que la tenga o sea que no la tenga, ¿no? Y de hecho, claro, o sea, la pareja es la relación que más nos exige como seres humanos porque nos exprime, ¿no? O sea, no hay para dónde agarrar, no hay mamá, ayúdame aquí, no hay, o sea, es como ella que realmente avanzar sobre ella. Porque si no, bueno, nada, de alguna manera vamos como quedándonos en nuestra propia evolución atrás y quedamos dormidos. Lo que este tema más particularmente me encanta porque no tiene nada que ver con la pareja específicamente, ni con aquello de que, ay, es que nos dio química, es el amor de mi vida, o tú sabes, todas estas historias que vemos en Hollywood y que nacemos y estamos como condenadas a seguirlo, que no tiene nada que ver con eso porque si seguimos pensando así nos quedamos dormiditos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir como el destino que tuvieron mis ancestros. Entonces, bueno, si quieres saber qué pasa conmigo en función de la pareja, realmente voy a ver cómo es que, o sea, qué es lo que yo atraigo, porque lo que yo atraigo es aquello que resuena con mi sistema familiar específicamente. Con aquello, voy a atraer aquellas parejas que no se ha resuelto, o sea, cuyo tema interno no se ha resuelto en mi familia y no se ha resuelto en su familia tampoco. Entonces, es más allá, es mucho más grande porque realmente ya no quiere decir que no me gusta el tema de la química ni que no nos enamoremos, sí, nos vamos a enamorar y toda la historia bellísima de lo que significa realmente el verdadero amor. Pero vamos entonces a entrar en este ámbito de madurez, de reconocimiento. Y en ese ámbito de madurez y reconocimiento empiezo realmente a como procesar lo que significa la expansión, o vivir o experimentar lo que significa realmente elegir. Y qué pasa cuando hacemos lo contrario, cuando creemos que esto se va a gelasar, o que es química, o es muy media naranja. Entonces, tengo como ese vacío interno donde siento inconscientemente, pues, que estoy atrapado o atrapada. No importa que sea una relación, digamos, buena, pero de repente siento esa sensación de que me siento atrapada, que no estoy segura si es el hombre o es la mujer, o todo el tiempo caigo en los mismos conflictos de comunicación, o no resuelvo, ¿no? O siempre traigo el mismo tipo de hombres, el mismo tipo de mujeres, o no montan cachos, o esto como dicen, bueno, las mujeres son unas putas, o los hombres son unos cosas así, ¿sabes? Como que todo lo que hay alrededor, además, que en todas las culturas hay algo relacionado a los hombres son o las mujeres son, ¿no? Entonces, claro, es mucho más profundo que eso. O de repente estoy sin pareja, y quiero una pareja y no entiendo por qué. Nunca he conseguido pareja, o siempre que llegan a los tres meses se acaban, ¿no? Entonces, todo eso está acondicionado por lo que no solamente viví con mi familia, y viví en mi experiencia, sino también por aquellas cosas que sucedieron atrás en mi sistema familiar. Por eso me gusta este puente, siempre lo pongo, porque es como, o sea, allá atrás, ¿no? O sea, es un puente, un vínculo, es una línea, como dice Berghelinger, son los vínculos invisibles que nos unen, siempre nos van a unir, con cualquier cantidad de generaciones allá atrás, ¿no? Y además yo también voy a unir los vínculos hacia adelante, que no es necesariamente conocido, puedo unir vínculos a través de proyectos, de un libro, de una empresa, ¿no? Entonces, unos vínculos que se van a mantener en el infinito, con mis empleados, por ejemplo, o con mis proveedores, o con mis clientes. Bien. Jolly, había un par de preguntas de las historias. Amigos, los que quieran preguntar, ¿dónde está el signo de interrogación? ¿Sí? Que allí vamos en un ratito. Pero, ¿qué pasa con estas, tal vez, mujeres que han tenido relaciones, las ancestras, con personas violentas, con hombres violentos? ¿Esto significa que a ellas también les va a tocar, digamos, atravesar por esa misma situación? ¿O tiene que ver con otra cosa? Bueno, esa fue una de las preguntas, bien buena, porque no necesariamente vas a repetir exactamente lo mismo, ¿ok? O sea, por ejemplo, hace poco, un cliente la semana pasada, ¿no? Era como que, o sea, la violencia no la habían vivido ni los abuelos, ni los padres, sino esta, ella lo estaba viviendo con su pareja. Entonces, dice, bueno, pero si todo estaba perfecto, yo no entiendo. O sea, si todo está perfecto, ¿por qué yo tuve que vivir esto si no está en ninguna parte de mi sistema familiar, ¿no? Entonces, cuando vamos hacia atrás, había en el árbol, bueno, porque eso, ella, esta era la tercera sesión, entonces, claro, pudo ir y descubrir. En un momento dado, yo le dije, pregunta si hubo alguien, una mujer violada, que haya tenido un niño o una niña de este dato de violación y no lo pudo sostener. Y bueno, fue y preguntó, efectivamente, la abuela, su primera pareja, digamos, su primer hijo fue concebido a través de una violación, y ese hijo siempre fue como rechazado y esa historia siempre fue totalmente excluida. Entonces, luego, entonces, claro, la abuela se casa con el abuelo y todo bien, ¿verdad? Los padres, todo bien, y ella es la que manifiesta esta agresividad. Y es un poco, la actitud de ella era más hacia, voy a unirme a aquel espacio en mi sistema familiar que se mantuvo totalmente excluido, ni siquiera fue a unirse a algo, por ejemplo, como muchas veces nosotros incluimos a alguien que fue, no sé, que fue excluido, por ejemplo, un drogadicto, o una persona, una enfermedad mental, entonces, no, no, fue a la emoción, es como diciendo, yo me voy a incluir en la emoción de la violencia, de esto que fue oculto. Entonces, eso lo estaba repitiendo, y no necesariamente lo viste. Entonces, por eso es que es tan importante trabajar esto, porque son aspectos inconscientes que no sabemos ni siquiera que existen. ¿Y cómo lo podemos trabajar, Jolie, para que no suceda? Bueno, una de las cosas es, bueno, por supuesto, cuando trabajamos las constelaciones familiares, que es lo que yo hago, hacerse una constelación, si hay algo por ahí que está razonando en todo esto, si quieres realmente resolver y poder elegir diferente. Porque es que el tema de la elección no es que, ay, déjame elegir un hombre que sé que no está, una mujer que sé que no va a ser X, Y, Z, pero es que cuando tú tienes energía es inconsciente, y a veces puede ser una persona que sea agresiva, pero de forma pasiva, o sea, no haga acto violento con su cuerpo, pero sí con las palabras, ¿no? O sea, lo primero, lo primero que hay que hacer es reconocer y ver qué es lo que hay afuera. O sea, hacer un cuadernito. Yo siempre digo a la gente, mira, agarra un cuadernito y dice, ¿cuáles son las cosas que tiene tu pareja que no te gustan? Eso es lo primero, que no puedes, que te molestan, que te sacan de quicio, que te sacan de tu calma. O sea, todo eso que está ahí anotado no tiene nada que ver necesariamente con tu pareja, tiene que ver contigo, contigo y esto que está atrás. Entonces tú, así mismo, bueno, con cada cosa, dices, bueno, me molesta que sea impuntual, ok. Déjame ver la impuntualidad en mi sistema familiar, ¿no? Me molesta que no sea cariñoso. Déjame ver qué pasa con la parte del mecanismo de la caricia, los abrazos, en mi sistema familiar. Entonces, inicialmente, eso es un proceso que es mucho más profundo de lo que te estoy diciendo. No puede ser como que, ay, bueno, no sé, mi tierra impuntual, es mucho más profundo que eso, pero por lo menos, ya no es que echas tiros al frente a la pareja, sino más bien estás tomando responsabilidad. Y yo creo que ese sería uno de los primeros puntos para cualquier proceso de transformación, es tomar la responsabilidad. Yo también, o sea, así mismo, yo tengo también responsabilidad sobre esta relación. O sea, y es 50 y 50, no es que, ay, no, él tiene más o menos. No, 50 y 50. O sea, porque así como yo soy 50% de mi mamá y 50% de mi papá, genéticamente, así mismo en las relaciones de pareja, se van a presentar dos situaciones, dos personas, dos sistemas familiares que juntos van a crear algo nuevo, ¿verdad? Y debe ser algo nuevo, porque no solamente estoy hablando de relaciones heterosexuales, también las relaciones queer, ¿no? O sea, lo mismo, es igual. O sea, ponte que no tengan hijos. Sí, pero están generando algo nuevo. Es único lo que están generando. Es único y repetible. Imagínate que en las relaciones de pareja es tan difícil conseguir una que sea igual a la otra. Es imposible. Es imposible. Por eso nadie se puede meter en ninguna relación, porque es que ni puedes comparar una relación con la otra. Lo que hacemos es un poco generalizar los terapeutas para llegar a un punto único. Pero yo no he visto ni en 10 años que tengo trabajando, jamás he visto, ay, yo era igualito a este, déjame darte esta medicina. O sea, no funciona así. Pero bueno, creo que lo principal es el reconocimiento. Es aceptar la responsabilidad, en realidad. Eso sería lo principal. Mira, Jory, acá nos llega un mensaje en los comentarios. Entonces justo lo marqué para que no se pierda. Si quieren preguntar, amigos, ¿dónde está el signito de interrogación? ¿Sí? Acá Maricel dice, Con mi marido corregí muchas cosas del matrimonio de mi mamá y mi papá, pero la comunicación no logro que fluya lo suficiente. Y ahora a veces impotencia, a veces, que nunca le pasó a mis padres. ¿Qué puede ser lo que esté funcionando mal allí, Jory, o qué le podemos decir a ella? Sí, el tema de comunicación tiene que ver con los hermanos, con la relación de hermanos. Es posible que, ella dijo algo así como que yo no lo vi, yo no vi eso en mis padres. Es lo mismo que estamos hablando de la violencia. Yo no lo vi en mis padres, yo no lo vi en mis abuelos. Algo pasa. Normalmente cuando hay un, sobre todo la impotencia, es como, la impotencia es implotar hacia adentro. No hay forma de descubrir y me quedo hacia adentro. Una especie de autoagresión pasivamente. Y muchas veces cuando los padres no se hacen responsables de la relación de los hermanos. Es decir, por ejemplo, yo digo, bueno, no le di el lugar adecuado al mayor, al hermano mayor. Y como solté al hermano menor que tenía que hacer una cantidad de cosas que el hermano mayor no lo hizo, por ejemplo. O temas de herencia. O sea, ahí se van a ver este, que le bajaba la comunicación. Porque es un espacio donde yo estoy tomando el lugar de padre y madre frente a mi hermano. Es como que, espérate. O sea, esto no tiene que ver con ti. O sea, yo soy solo un hermano. Yo no tengo otra jerarquía. Y en la casa, cuando entra en desorden esa jerarquía, entra en desorden la comunicación. Es como cuando tú vas en una empresa, que yo también trabajo mucho con las empresas, y agarro y digo, bueno, el orden, o sea, digamos, el orden de comunicación es a través de mi jefe para solicitar algo. Ah, y yo voy, me salto a mi jefe y voy al dueño de la empresa, por ejemplo. Es como que, ¿what? O sea, si tú sabes que el orden de conexión es exactamente lo mismo. Es como que yo me salto el orden de jerarquía. Y el orden de jerarquía en el hogar lo ponen a los padres. Si los padres son débiles en su fuerza jerárquica, porque están ocupándose de sus padres, es decir, de los abuelos de esta niña, entonces, como necesitan una fuerza jerárquica que manden la casa, entonces son los hermanos que toman ese lugar. Y ahí es donde se empieza a desordenar la comunicación. Bueno, esta pregunta también me la han hecho gente que dice, pero si yo soy hijo único. Me la han hecho muchas personas. Bueno, entonces yo pregunto, a ver qué pasa con abortos, con niños que fueron, o sea, no nacieron, hubo pérdidas. No solamente contigo, o de repente una inseminación artificial en donde hubo cinco, seis, ¿sabes? Óvulos fertilizados que había vida ahí, pero se murieron o se descartaron en el útero. Todo eso son tus hermanos. Y hay como una especie de, como dicen en inglés, como que te desconectas del cuerpo. Entonces, como te desconectas del cuerpo, es como vas a comunicar lo que sientes, ¿no? Es como, tengo un dolor aquí, pero me amarraron los brazos, como dice René Brown, y me pusieron un tape en la boca. O sea, ¿cómo hago que me duele aquí? Bueno, porque no sé. Yo no tengo esa conciencia de que hubo como una falta de integración de todos esos hermanos que no sé, que no vivieron, pero están, pertenecieron, forman parte de que yo esté vivo, viva. Bien, ahí mientras que vos ibas hablando, Jolly, Maricel, bueno, iba aportando algo de información. Decía, yo nací después de un aborto callado, la dependencia económica de mi marido me hace sentir desvalorizada como mi mamá. Después decía, abortó antes que yo, y actuó, perdón, como madre de mi hermana más chica. Bueno, iba como resonando con todas esas cosas que vos nos ibas apuntando. Le agradecemos a Maricel por compartir un poco con nosotros, y ojalá que la info que vos le brindaste hoy le pueda servir a Isa para salir adelante. Vamos con otra pregunta más de nuestra box de consultas, Jolly, ¿dónde está el signo de interrogación? Diego dice, ¿se puede con las constelaciones familiares cortar con contratos de otras vidas y cortar, perdón, con contratos de la vida actual? Bueno, fíjate, es un tema como para aquellos que creen que existen otras vidas, o todo lo que existió en otras vidas existe en mis ancestros. O sea, mucho de lo que yo tengo que hacer para las personas que hablan de otras vidas, en la reencarnación, mucho de lo que tengo que hacer con, digamos, con la resolución que tengo que hacer en esta vida, está todo, todo, toda la información en mis ancestros, porque yo vengo con esa información. Y yo vengo con esa información para que, precisamente para que sea resuelta. Yo no es que vengo aquí al azar, yo vengo con un residuo específico que llaman karma o que llaman, vamos a llamarlo, no sé, acción, que cada acción genera un residuo, o sea, cualquier cosa que tú muevas siempre va a generar una tendencia, un residuo, algo que se descarta. Entonces, en esos espacios, pero como eso que se descarta tiene que ser transformado, entonces está todo lo que necesito, está aquí en mis ancestros. Por eso es que las constelaciones no trabajas vidas anteriores porque no es necesario, porque está todo, todo. O sea, yo cuando hago una constelación y veo todo el sistema familiar donde yo pregunto, miles de preguntas, donde pasamos dos horas hablando de eso, ahí yo, es como un rompecabezas, aquí tengo todas las piezas. Entonces, algo que no me quiero que se me olvide es el tema de cortar. Nada se corta, es imposible que se corte. Siempre estamos unidos, siempre estamos ligados, y eso es lo hermoso de la vida. Siempre estamos vinculados, siempre hay vínculos. Porque cuando yo veo, cuando yo en mi mente pongo el tema cortar, es como que tú le lances a un astronauta en el espacio y le cortes la cuerda que lo une a la estación espacial. ¿Para dónde va a ir? ¿Se va a ir solo para allá? Esa sensación es lo que a la gente le, es como que el colectivo no nos permite avanzar. Inconsciente, aunque yo quiera, yo quiero cortar. Pero es que además estoy haciendo algo como, viviendo como una propia fantasía. Los vínculos nunca se cortan, se transforman, que es diferente. Y ahí hago un ejemplo que siempre lo digo. Nosotros, es como tener un estambre, una araña de estambre, todos los colores, sabores, gruesores y de largo y de pequeños, ¿no? De magnitudes diferentes. Y yo voy sacando un estambre, otro estambre, otro estambre, hasta que le doy orden. Pero ellos están entrelazados. Entonces, con ese estambre que saqué uno por uno, entonces yo hago una manta mágica de miles de posibilidades. Y eso es lo que hacemos. Transformamos el brollo familiar, el enrollo familiar, el nudo, que no se puede ver nada, y hacemos con eso algo extraordinario. Y ese es el trabajo de las constelaciones. Le agradecemos a Diego, que era el que nos dejaba la pregunta aquí en el box de consultas. Vamos con otro más. Acá, Málle Suga dice, Y si el problema es que no consigues pareja, que eres como invisible a los hombres, en mi caso, nos dice ella. Ok. Ahí es este, el tema no es, y eso lo digo siempre, o sea, la pareja no significa que tengas o no tengas pareja. La pareja es esa pregunta, por ejemplo, no tener pareja también es pareja. Es trabajo de pareja. Cuando eres invisible para los hombres, entonces fuiste invisible para tu mamá. La pareja tiene que ver todo con la relación de la madre. Yo siempre que trabajo en la pareja, todo es la referencia con esto de la madre. ¿Qué pasa? La madre, por ejemplo, perdió un hijo y tiene otros dos hijos más. Y ella solamente se va a enfocar en el hijo perdido. Entonces es invisible para esos dos hijos más. O lo perdió antes que nacieran, o la madre tuvo una infancia muy difícil. No sé, me lo invento. La madre, la mamá lo dio en adopción a los ocho meses, nueve meses, más nunca que su mamá. La mamá aparece a los nueve años, se muda con el, tú sabes, vive en una casa, vive en la otra. Entonces está en dolor completo constantemente. Otra que pasa bastante. Bueno, no, mi mamá fue, la verdad que mi mamá tuvo una infancia feliz y todo eso sí. Pero ¿qué pasa con tu mamá, o sea, tu abuela? Entonces, cuando tú eres invisible para tu mamá, es que tu mamá fue invisible para tu abuela, para su mamá y así. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, primero dándose cuenta y tomando dentro de uno esa visibilidad. O sea, es como, ah, yo existo. Ah, ok, yo estoy acá. Es como, es un acto que yo, que en mi práctica lo uso mucho. Es un acto de volver a mí. Porque eso pasa mucho. Por ejemplo, cuando los niños fueron, quisieron ser abortados. Incluso se provocó el aborto, pero el bebé no, no, siguió adelante el embarazo. Pasa muchísimo eso. O sea, es como que yo soy invisible, estoy aquí, epa. Entonces, es el acto de volver a mí en conexión profunda, como siempre voy a estar con mi mamá. Es la absoluta compasión de su historia y que yo no tengo que realmente, por ella, hacerme invisible. Porque es ella que se hace invisible, aunque es su mamá, para no fastidiarla tanto. Para decir, mamá, ¿sabes qué? Tu vida fue tan dura que mejor yo me hago invisible. O sea, yo no, como dicen en venezolano, yo no jodo tanto. Tú, déjame, déjame, quédame tranquilita y no fastidiarte tanto, mami, ya. Mira qué buena soy, mira qué linda soy, mira la niña heroína que soy, la niña buena, ¿no? Yo tengo por ahí un contenido maravilloso de la niña buena, ¿no? Que hay muchos, ¿no? Eso, bueno, ¿sabes qué? Yo me quedo aquí buenita, mamá, para que tú, para que yo sea una carga para ti. Entonces, claro, soy invisible, entonces soy invisible para los hombres. Ok. Mache, muchísimas gracias por dejarnos tu pregunta en nuestra box de consultas. Ahí volvemos. Jolly, ¿dónde podemos ver este contenido que acabas de mencionar y demás? Compártime, por favor, tus redes sociales, si tienes página web, cómo hacemos para contactarnos con vos también. Sí, en mi Instagram, Jolly Repepi, así como se escribe mi nombre, igualito. Ahí puede entrar a la bio y ahí está, están todos los programas que tengo, los accesos para la información gratuita, los seminarios. Ahorita va a dar un seminario de parejas trabajando, transformando las parejas tóxicas que va a ser el domingo que viene. Es un seminario en línea y ahí está todo en mi bio. Hay ahí el ícono que necesitas saber para, incluso está en mi WhatsApp, para que te comuniques con mi WhatsApp también. Ahí está todo. Y mi página web es lo mismo, Jolly Repepi. Ok. El próximo domingo, dijiste, un seminario de parejas tóxicas. Sí, el próximo domingo, sí. Van a haber dos, van a haber tres, de hecho. El domingo es parejas tóxicas, el otro domingo es para las personas que no tienen pareja o para las que quieran mejorar la relación de pareja. Y el otro, voy a estar en Orlando en vivo. Así que también hablando de pareja y trabajando ya más profundidad, bueno, todo el tema de pareja en vivo en Orlando. Así que cualquier cosa, si necesitan alguna pregunta, los que vivan en Orlando, bienvenidos. En Orlando, en Estados Unidos. Escríbanme en mi WhatsApp. Ok, y para inscribirnos, ¿tenemos tiempo todavía? ¿Hay que tener algún tipo de conocimiento previo en algo puntual? ¿O puede ser cualquiera el que se pueda inscribir? Cualquiera el que se pueda inscribir, sí. De hecho, una vez que hagas todos los seminarios, voy a soltar un contenido gratuito maravilloso, pero no lo quiero soltar, que lo usé durante los últimos ocho años en mi práctica. Y lo solté porque ya estoy renovando también. El año pasado estuve un tiempo sabático donde fui procesando mucho de mi trabajo personal mío, valga la redundancia. Y bueno, decidí soltar este contenido, pero es importante que vayan al seminario. Y el seminario siempre va a estar disponible. Y primero antes que vayan el contenido, para que puedan realmente aprovechar el contenido. Pero del resto, puede ir cualquiera. Puede ir desde cero. A veces yo digo que es mejor ir desde cero que tener demasiado conocimiento. Se acepta todo, pero no te creas. A veces es mejor no saber nada para ir así como cuando un niño va por primera vez a una escuela, a su primer día de clase, es lo que está como todo ilusionado. Y está abierto, no hay barreras que puedan como interrumpir el trabajo, ¿no? Ok, bueno, lo tenemos en cuenta entonces. Vamos al box de consultas nuevamente. Acá Tere dice, Tengo dos hijas. La segunda tuvo un embarazo que interrumpió. Y después continúa en otro mensaje. Dice ella, ¿Puede pasarle a mi otra hija que sí, que sea un embarazo? No, no necesariamente. Eso, el hecho de que la primera hija haya interrumpido el primer embarazo, no va a afectar a la otra hermana. Por el contrario, puede afectarla de manera, o sea, la va a afectar, pero no que vaya a repetir lo mismo. Sino, de nuevo, es un tema, puede afectar en el tema de comunicación. Ok. Ahora, esa hija, digamos, sí tiene que procesar eso y lo tiene que procesar contigo, con la que pregunta, con la madre. Porque al final el vínculo es exactamente, o sea, yo soy la madre de esta hija y esta hija interrumpió mi embarazo. O sea, ¿dónde está la comunicación, el ser común entre ellas dos y entre esta mujer que me está preguntando y su mamá? Porque hay algo ahí en el sistema que se interrumpió. Ok. Y no es que abordares mal ojo bueno, no estoy hablando nada de eso, sino que el hecho de interrumpir algo que al final, digamos, si no se ve, queda como un residuo que va pasando de generación en generación. Eso sí. Tere, gracias por dejarnos tu pregunta aquí en nuestro box de consultas. Vamos con otra más. En este caso es de Titina, que dice, mi papá era súper exitoso, pero cero afectivo. Y yo consigo parejas muy afectivas, pero cero o poco exitosas profesionalmente. Esto, ¿qué hay ahí atrás? Bueno, el tema de la abundancia o de lo que ella considera como exitoso, porque creo que está hablando del dinero que uno consigue o no, es como, tiene que ver precisamente con la conexión que tiene, o sea, la fidelidad que ella tiene con la madre. Entonces, ella está viendo a su papá a través de los ojos de su mamá y no lo está viendo a través de sus propios ojos. Porque si ella, estoy sabiendo, ella está diciendo, ella es poco afectivo, pero poco afectivo, ¿quién dice que es poco afectivo? Es poco afectivo con mi mamá, y entonces, por ende, yo siento que es poco afectivo, o por ende, yo lo veo poco afectivo. Porque si yo, si yo me paro en este momento, digo, mamá, porque siempre, al principio, vemos a nuestro padre a través de la madre, porque inconscientemente, el niño no se ve separado de la madre hasta los tres años. O sea, los primeros tres años de vida ahí dentro del útero, el niño cree que es parte de la madre, o sea, que es mamá. Y eso, y eso tarda un periodo de tiempo para poder, para poder psíquicamente separarme de este, este, este único ser que soy, porque imagínate, yo vengo de ser un órgano de mi mamá, ¿verdad? Entonces, cuando el, este, este, este espacio no se separa, o sea, cuando la madre, de alguna manera, reclama al padre, sus cosas, y usa a los hijos para este reclamo, los hijos por fidelidad a la madre, dicen, bueno, yo también veo a mi papá igual, ¿ok? Porque, porque ahí es donde ella dice, bueno, yo hago precisamente lo contrario, lo contrario, ¿para qué? Para satisfacer a su mamá, ¿ves, mami? Yo sí consigo los hombres afectivos, pero no tienen dinero, es como lo contrario, pero es el opuesto, ella está viendo a su padre en opuesto a la relación de su madre. Solución, mamá, ese es problema tuyo, tú te conseguiste ese hombre, si mi papá es afectivo o no, yo lo tomo, afectivo o no afectivo, él es mi papá, exitoso o no exitoso, como sea, y lo tomo a pesar de que tú no lo quieres, o a pesar de que tú no crees esto y lo otro. Es el espacio donde yo me permito tomar a mi papá con todo, con lo bueno y con lo no tan bueno también. Titina, era la persona que nos había dejado su pregunta, gracias por estar aquí con nosotras. Acá Sara dice, ¿cómo sanar con mi papá y mamá para no repetir los mismos en mi pareja? Ok, bueno, es una pregunta bastante amplia que empieza directamente con mamá, no tanto con papá y mamá, sino empieza con mamá. Una vez que trabajamos este vínculo, yo puedo tomar a mi mamá, tomar a mi mamá significa, mucha gente, tomar a mi mamá significa aceptar todo lo que ella es con lo bueno, con lo no tan bueno, con sus historias y elegir distinto, elegir hacerlo diferente. Una vez que yo tomo a mi mamá, yo inmediatamente puedo tomar a mi papá, que esa es una pregunta que hice anteriormente. Pero, no se trata solo del individuo o de los individuos de este trío, sino también se trata del sistema familiar. Se trata de ya no ver como un niño o papá y mamá como diciendo, bueno, esto es mi único mundo, porque la pregunta de ella es como desde una niña. O sea, se ve clarito que es como que la niña viendo así a su papá y a su mamá y no tiene otra mirada. Entonces, bueno, lo primero es me hago adulto, es decir, tomo responsabilidad y no es que voy a sanar, sino que es que voy a elegir que es diferente. Elijo ver diferente. claro, yo no soy la niña que veo acá, sino lo veo desde aquí como un adulto y entonces puedo ver todo el panorama completo. Y ahí comienza el proceso de transformación porque es que es inevitable. Una vez que yo tomo responsabilidad, es como la oruga, ¿no? La oruga no es que dice ay, yo voy ahorita a nacer, no. Una vez que está en el cocuyo va a salir, no importa qué. El tema es llegar al cocuyo, ¿no? Y ahí llegar al cocuyo es eso, o sea, dejar de, es como el gusano que tú sabes, come, 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 irresponsablemente, todo, se lleva todo por delante hasta que llega un punto que dice ya está bien, ¿no? Ya está bien, ya no puedo seguir este vorazmente comiéndome todo, déjame ser, déjame tomar esto y ser responsable. Y entonces ahí es donde empieza el proceso de transformación. Y ahí no tienes que hacer más nada, es como que y empieza la misma, ¿no? La misma vida y llevarte donde es. Bien, Sara, gracias por dejarnos tu pregunta aquí en nuestro box de consultas. Vamos con otro más. acá Velvet dice yo nunca he tenido pareja, yo asocio pareja igual muerte inconscientemente. ¿Puedo sanarlo o pregunta? Bueno, claro, yo no sé, yo me imagino que esta persona ya ha trabajado muchísimo por lo que está diciendo y claro que puede trabajarlo, sobre todo porque la muerte no es no es que no existe. La muerte es realmente para la psiquis antropológicamente y arqueticalmente es un proceso de transformación. Entonces, en el caso de ella, la muerte está en constante, perdón, la pareja está en constante proceso de transformación, pero ese proceso de transformación generó mucho dolor. Entonces, claro, no hay forma de, es como, sí, una de las cosas que siempre hacemos, la mente siempre lo que hace es evitar o huirse del dolor o buscar el placer. Entonces, claro, si siempre estoy evitando ese dolor, no va a tener pareja, porque ese proceso de transformación de mamá, ese proceso de transformación de mi abuela, ese proceso de transformación de todo mi sistema familiar, ocasionó muchos dolores. Como que, bueno, sí, había que irse de un país porque estábamos todos muriendo, porque había una guerra. Y sí, había que irse. Bueno, tuvo que transformarse toda una comunidad, una cultura, un colectivo, pero esa transformación generó mucho dolor. Eso no quiere decir que sea bueno o que sea malo, es que es así. O sea, generó dolor y punto. inconscientemente estamos huyendo, ella está huyendo, huyendo, huyendo del dolor. Sí se puede transformar, claro, cuando deje de huir del dolor, procesa el dolor que no es tan grave como cree que es. Y entonces ahí, una vez, una vez que procesa el dolor, el dolor dura poco, el dolor no es para siempre, el sufrimiento es para siempre, pero el dolor no. Entonces, ahí es cuando se abre la oportunidad de ver, de tener una mirada mucho más, como de muchísimo más colores ante la pareja. Le agradecemos ahí a Belbert, que era quien nos había estado esa pregunta. Vamos por una más. Laura dice, ¿puedes por favor hablar de qué hay detrás de vincularse con parejas con adicciones? Sí, esa es una, especialmente las adicciones desde el punto de vista sistémico, habla de que un niño o una niña busca secretamente a su padre. Habla de hombres excluidos en el sistema familiar. De nuevo, estoy hablando un poquito resumido, pero es un tema mucho más amplio. El niño va a ser fiel a su madre siempre porque es la que le da la sobrevivencia en los primeros seis años de vida, los primeros tres años de vida, al nacimiento, los primeros nueve meses. O sea, siempre es la madre la que da esa sobrevivencia. Entonces, soy fiel al ente pues que me da esa posibilidad de vivir hoy, mañana, pasamañana, etcétera. Entonces, el niño, por ser fiel a su madre, si la madre tiene una resistencia de tomar a su pareja, a su hombre, entonces empieza a hablar mal del papá o si no habla porque muchas veces no habla mal del papá pero está esticulándolo en todo o es una mujer que va a ser muy fuerte en frente de un hombre muy débil y este hombre muy débil viene de una familia donde los hombres fueron como excluidos o rechazados porque generaron mucho dolor. Entonces, lo que hay detrás de la, como dice mi maestra, lo que hay detrás de una botella de alcohol, ahí debajo de la botella es un hombre que necesita ser integrado en la familia. Entonces, claro, atraes ese tipo de personas porque sigue siendo fiel a tu mamá. De alguna manera tú también eres adicta pero eres codependiente. Entonces, estás siendo fiel a tu mamá pero secretamente andas buscando a tu papá. O sea, no le dices que lo estás buscando, no le dices que lo quieres y que estás desesperada por verlo pero lo haces a través de las adicciones. De nuevo, es un vínculo que es como que yo, yo bueno, yo suelto una cuerda en ese muelle para no, para conseguir mi estabilidad porque yo, si yo no, si yo no consigo la estabilidad me muero. Y ese muelle es la adicción. Ok, ok. Bueno, gracias ahí a Laura, creo que era la que nos hacía, fue la pregunta más puntada porque había varias ahí en el box también de algunos que decían que atraían gente, digamos, que tenía problemas con el alcohol y demás y esa me parece que era la que resumía todo. Jolly, nos quedamos sin tiempo, me gustaría si nos podés regalar un mensaje, una conclusión final para todos nosotros hoy aquí en este directo. Gracias Ceci. Bueno, creo que lo más importante como frente a la pareja es dejar de señalar al otro y empezar a tomar responsabilidad de qué es lo que, en dónde yo no estoy disponible para la pareja, en dónde yo no estoy disponible para esta, en esta parte de mí que no me gusta. Y es tan sencillo como mi esposo me dijo ayer y eso lo explico y esto es verdad, mi esposo me dijo ayer me desespera como tú tomas agua, porque te atragas el agua y a mí me molestó el comentario, ¿no? Entonces yo voy y digo, ajá, ¿por qué me molesta el comentario? O sea, yo sé que soy yo, hay algo dentro de mí que me moleste el comentario y esta mañana en mi meditación surgió algo increíblemente transformador para mí que tiene que ver por ejemplo con la amamantada y yo me di cuenta que yo no fui amamantada. Estoy hablando hoy, eso ahorita, o sea, eso no lo estoy inventando. De ese detalle, o sea, ya hacerme responsable de lo que me molesta del otro, me da unos, o sea, una potencialidad de transformación que no tiene, no tiene, es infinita. Entonces, creo que lo más importante de verdad es eso. Ok, esto es mío, ¿qué tiene que ver conmigo? O sea, saber que eres tú la única responsable de cómo actuar frente a tus emociones, porque me puedo haber dicho eso y no me importa. Como me dicen mil cosas y no me importa, pero lo que me importa, lo que me dispara, lo que realmente, ahí está, ahí está algo que hay que solucionar en mí. Y bueno, claro, somos una pareja adulta, abierta, que siempre estamos ahí para hablar, pues, o sea, obviamente lo conversamos, pero es eso. Déjame dejar de señalar allá y ver cuál es mi responsabilidad. Eso en la pareja es el primer paso que damos en donde, créanme que por experiencia propia y por mi práctica, cambia la vida completamente. Yoli, Ripepi estuvo hoy con nosotros nuevamente en Luminaria Televisión y fue un placer enorme aprender un poquitito con vos, Yoli, gracias infinitas, de verdad, ojalá que tengamos la oportunidad de tenerte nuevamente aquí en Luminaria Televisión para seguir aprendiendo un poquito más cada vez. Te mando un fuerte abrazo, amigos, gracias a todos los que estuvieron y recuerden que lo van a poder ver las veces que quieran a este directo porque va a quedar guardado aquí con esta info súper valiosa y después también lo vamos a reestrenar en YouTube. Yoli, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye.